Música Hoy se casó el Luis Lacochi con una borraca famosa Le dices al magistrado, quiero que me haga sabor De ir a conocer mi esposa Los testigos eran tres, un coyote colorado Un tejo muy enojado, también un gato montés El carpintero del árbol vivió en un Luis Lacochi Y el cuerpo sin perro en contrajo el vino hasta en la noche Hoy se casó el Luis Lacochi El padre era un burro viejo, el sacrista en un Lacochi La iglesia y los casaron con la cueva de un mapache Todos y dos sin distinción se sentaron en la mesa Y estaba un perro pelón amarrado de cabeza Diciéndole a la reunión Hoy se casó el Luis Lacochi Formaban la concurrencia personas muy distinguidas Cuatro liebres, tres venados y cuatro perras pálidas Cuando llegó el sopilote con su sombrero velado Diciéndoles buenas noches y gritando entusiasmados Hoy se casó el Luis Lacochi Estaban en el estrado cuando llegó la guirilla Yo no sigo escandalosa por dos días me pasé Y le dijo a la chuparrosa vamos a andar por el monte Y ella le dijo hasta el soncle Hoy se casó el Luis Lacochi La tonina que vi encanta borracha toda la noche como iba a ser la madrina Luego se montó en el coche y le dijo a la golondrina Hoy se casó el Luis Lacochi Ya estaban todos tomados cuando llegó un burro viejo Pidiéndoles un buen trago no dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero y le dijo a su compañero Hoy se casó el Luis Lacochi Hoy yo digo donde vienes señor vengo de Navar Y vengo todo mi suelito de la joda al carcañal Este ven a mi caballo de la clina a ser pretal Cuando me muera mi hermano me quisiera en ensalgar No me quisiera en ensalgar, no me quisiera en campo Verlo a mi trilla el ganado De cabecera me ponen un ladrillo colorado Con un lunes de reo que diga que hubo un desgraciado No murió tabardillo, ni de dolor de costado Muyo de dolor de muela La Luis Lacochi ¿Quién le ha apagado? ¡Gracias!